¿Qué ruido amigos? Aquí les traigo un nuevo video para el canal, entérate del chisme. En esta ocasión estaremos hablando sobre Yerimua y Nain Derrachi o Derrachi como ustedes lo sepan porque pues a veces me equivoco con el nombre y el apellido de Nain, pero lo que si les vengo a hablar es de algo bastante polémico amigos. Nain el día de hoy hace una hora contó que fue lo que pasó con Yerimua pero sobre todo porque tenía el morete aquí en la boca y si efectivamente fue Nain y cuenta completamente que fue lo que pasó, que aquí les voy a dejar el video, pero sobre todo amigos Nain confirma que Yerimua está embarazada de él, así es amigos, Yeri y Nain tendrán un hijo lo que están viendo y ahorita a continuación van a ver una imagen de la prueba de embarazo que pues salió totalmente positiva. Quería decirlo por aquí para que no se hagan chismes ni se hagan vainas, yo solo voy a hablar bien claro sabes lo que voy a decir puede ser muy fuerte pero pues es lo que ha pasado y simplemente no quiero que me molesten con ese tema, yo voy a seguir en lo mío, enfocado, vamos a ser el número uno y eso va a ser así es cuestión de tiempo y ya no quiero andar centrado en mierda. Yo quiero informaros que mi relación con Yerimua ha terminado, realmente se debería haber acabado hace mucho tiempo porque los dos teníamos comportamientos muy tóxicos y agresivos, el cual nos hacía daño a los dos pero pues cuando ya nos estábamos distanciando hace como dos semanas pues recibimos una noticia de que ella tenía dos días de retraso y de que estaba embarazada, se hizo una prueba y dio positivo se hizo otra y dio positivo, nosotros estuvimos buscando a ese hijo, lo que llegó en un momento en el cual pues ya no era lo mismo. A pesar de todo yo agarré esa situación con motivación porque para mí es una vida, es una vida ¿sabes? y le dije, brother esto ha pasado por algo, esto ha pasado para que de una vez nos pongamos serios y tú dejes de tomar, de empedarte, de ponerte agresiva, yo también me deje de drogar y podamos sacar esto adelante ¿sabes? Podamos dejar de comportarnos como niños y empezar a comportarnos como adultos y dar ejemplos. Jerry ahora mismo tiene un hijo mío, yo supongo que era mío porque pues lo estuvimos buscando durante meses y pues al final las fechas coincidían en ese tiempo hace un mes, que ella tiene un mes de embarazo en ese mes nosotros estábamos cada día juntos y todo y pues realmente yo recibí la noticia, me motivé se lo conté a mis amigos, a mis padres, realmente me hacía muchísima ilusión, no sabéis la ilusión que me hacía pero pues al final es su cuerpo, es su decisión y es verdad que nosotros estábamos en un momento en el cual pues estábamos mal y era para que lo dejáramos, pero yo agarré eso como una ilusión de decir verga pues podemos estar juntos, podemos tal, pero pues realmente un hijo tampoco viene a arreglar parejas ¿sabes? a solucionar nada y aunque realmente a mí me hacía mucha ilusión, creo que ha tomado una decisión correcta. Hubo un día que se sobrepasó una línea muy grave ¿sabes? no os acordáis el golpe que ella tenía aquí yo se lo ocasioné ¿sabes? y fue porque ella llegó borracha el día de Raúl Alejandro ¿sabes? y digamos yo siempre duermo con un cuchillo en la mesita de noche ¿sabes? porque pues me da miedo pues dormir solo y es una manera como que tengo de sentirme más seguro, un cuchillo de cocina muy grande entonces ella lo agarró ¿sabes? borracha, ella no es, ella de normal es la mejor niña que yo conozca ella borracha agarró el cuchillo y me amenazó que si no le daba el móvil ¿sabes? que le diera el móvil con el cuchillo ya me había dado un toque horizontal así, no me lo clavo así porque me mataba ¿sabes? me dio como una especie de machetazo y yo ya sentí que la situación estaba muy, muy perdida en ese sentido y reaccioné de manera violenta para quitarle el cuchillo de eso hay vídeos, Jerry en la casa tiene cámara, solo tiene que buscar el día que pasó y de eso hay pruebas y hay vídeos lo digo para que sus padres lo vean y se sientan más tranquilos porque es difícil ver a tu hija con un golpe aquí ¿sabes? pero pues también me pregunto que hubierais hecho vosotros en esa situación ¿sabes? tanto al padre Jerry como a la madre ¿sabes? si te están amazando con un cuchillo yo sentí mi vida que corría peligro tanto la mía como la de ella entonces reaccioné de manera muy violenta y eso fue una línea que pasó de ahí fue cuando nos separamos ¿sabes? cuando ya dijimos es que así no podemos seguir es que ya no podemos seguir así, nos amamos pero no podemos seguir de esta manera ¿sabes? repito, ella es la mejor niña que yo conozco cuando no bebe ella nunca ha tenido un comportamiento agresivo conmigo sin el alcohol ¿sabes? pero pues... yo admito que estuve mal en golpearle ¿sabes? pero ella me estaba amenazando con un cuchillo y ya me había dado en el cuello y de todo eso hay un vídeo si hay algo de lo que digo que sea mentira la invito a que antes de que cuente y cuente tal una imagen vale más que mil palabras pero un vídeo, un vídeo vale por un millón de palabras y ella tiene las cámaras ahí por algo entonces la invito a que si me quiere denunciar que me denuncie que si quiere contar mentiras que las cuente pero de lo que pasó ese día hay un vídeo y bueno amigos como estamos viendo en pantalla Jerry Moa también pues está completamente embarazada y es positivo 100% por dos pruebas pero lo que llama bastante la atención todo lo que pasó Nahi contó 100% lo que dijo y es bastante creíble lo que dijo ya que pues él no dice nada malo simplemente cuenta que fue lo que sucedió para mi persona, para mi opinión siento que está diciendo la verdad sin embargo pues como dijo lo más importante y la prueba más sincera, más honesta sería el vídeo de la casa de Jerry Moa así que coméntanos aquí abajito en la cajita de los comentarios qué piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!